Yo diría que el hecho esencial es la idea de buscar un equilibrio entre la integración a nivel de un Estado, la autonomía de miembros, de comunidades autónomas o de provincias. Para mí la palabra fundamental es buscar un equilibrio. Es un equilibrio frágil, es un equilibrio sin estabilidad, pero siempre hay que tratar de encontrar un equilibrio. Euskadi es un caso de asimetría. El Estado español tiene 17 comunidades, pero adentro del sistema del derecho constitucional español, Euskadi, el país vasco, tiene sus fueros, tiene su autonomía fiscal, entonces es una comunidad asimétrica adentro del modelo español. ¿Cómo Quebec lo es adentro del sistema canadiense? Naturalmente hay una segunda diferencia que es el hecho de la violencia terrorista, que ha jugado un papel, técnicamente la esencia política habla de eso como una guerra civil de baja intensidad. Bueno, la intensidad ha variado a lo largo del tiempo, de los últimos 50 años, y ahora quizás pasaríamos de hablar de una guerra civil de baja intensidad a algo diferente, a un nuevo momento. Bueno, como seres humanos es lo que toda la gente está hablando aquí, aunque seamos hablando de federalismo, toda la gente está hablando a la hora del café o de la cena del momento actual. Yo diría que en el contexto de las elecciones españolas del 20 de noviembre y también en el contexto de la crisis económica, yo diría que un progreso en el frente de la paz tendría una importancia grandísima para impulsar un nuevo dinamismo a la reconfiguración del Estado español. Yo diría que la paz en Euskadi completaría el primer momento de la historia constitucional española post-franquista. Somos todavía del 78 ahora en el primer momento y la conclusión de la paz terminaría en este momento y quizás abriría una nueva época, aunque con un nuevo gobierno, probablemente con la mayoría del PP, pero eso terminaría la primera fase de la historia constitucional democrática española. Bueno, me parece que este año es el congreso de ciencias sociales más importante en toda España. Me parece que es un congreso muy importante porque ha buscado y ha encontrado un equilibrio entre problemas locales, problemas particulares y problemas universales de la organización del federalismo. Y eso, la combinación de especialistas del extranjero interesándose a muchos países, pero también con una contribución muy importante de expertos de Euskadi y de España. El equilibrio entre los dos grupos me parece un éxito muy importante de este congreso. Gracias. 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 Gracias.